Yo siempre quise quererte y amarte así Tú, mi pasión, mi amor, serás hasta el fin Oh, solo queda desearte y pensarte aquí Ah, un vacío inmenso que habita en mí Ya lo sé, ya lo sé No volverás, disculpa y ya sé que este es el fin Necesito tus besos hasta el final Tu aliento para yo poder respirar Necesito tus ojos que me iluminan Te necesito hasta el final Necesito tus besos hasta el final Tu pasión y la esencia de tu aroma El amor y cariño que ahora me falta Te necesito hasta el final Yo siempre quise amarte hasta el fin Tú, eras todo lo que quería para mí Oh, cada última gota que había en mí Ya me cansé, supliqué, te lloraste al final Ya lo sé, ya lo sé No volverás, disculpa y ya sé que este es el fin Necesito tus besos hasta el final Tu aliento para yo poder respirar Necesito tus ojos que me iluminan Te necesito hasta el final Necesito tus besos hasta el final Tu pasión y la esencia de tu aroma El amor y cariño que ahora me falta Te necesito hasta el final Yo siempre quise quererte y amarte así Tú eres todo lo que quieres para mí Just count me And I'll be there until the end ¡Suscríbete al canal!